En el sector de Tierra Prometida se realizará trabajos de bordillos y aceras, gracias a la colaboración de los moradores de este sector y el municipio de Pasaje, ya que con un compromiso adquirido por el burgo maestro y habitantes de esta zona, se ha llevado a cabo. Moradores pondrán mano de obra y el municipio material, así nos da a conocer su presidente, el señor Víctor Campo Verde. Gracias. 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 Y de esa forma eliminar la tormenta de polvo en verano y en invierno las lagunas de lodo. Gracias. Gracias. Gracias.